Subsecretaria, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, están preparando toda la fiesta para el Día del Niño, no solo ese día, el 21, sino todo una semana con actividades previas. Buenos días, Mario. Sí. La idea en general es tener una semana previa con actividades donde los chicos puedan disfrutar, donde puedan comenzar a palpitar lo que va a ser el Día del Niño y justamente son actividades pensadas en ellos, en sus derechos, en la importancia que tiene el niño en nuestra sociedad. Entonces, queremos remarcar eso, por eso estas actividades que tenemos que hacer. Que van a comenzar el 16 de agosto. El 16 de agosto sí tenemos un taller que se va a tratar sobre los derechos del niño, que es el título que lleves conociendo nuestros derechos. Va a estar moderado por la licenciada Rufa, ella es psicóloga, y también con el artista plástico Ariel Ramos. ¿Por qué juntos? Porque esto se va a plasmar en un mural que se va a hacer a lo largo de la semana. Un mural que va a quedar retratado en el anfiteatro Fat Corden. Así es, eso se va a realizar el día viernes. Pero el martes se va a trabajar con chicos de todas las escuelas. Hemos invitado a representantes de cada escuela donde se va a hacer un trabajo previo y qué es lo que ellos quieren plasmar en ese mural. Buenísimo. Para el día 17 de agosto, ¿cuál es la actividad? Bueno, el día 17 de agosto tenemos el acto de conmemoración de San Martín. El acto protocolar va a ser a las 14.30 horas en la Escuela San Martín. Y para ese día tenemos previstas otras actividades también, que van a ser la proyección de la película Revolución del Cruce de los Andes en el Centro Cultural, destinada a los alumnos de sexto grado de nuestra ciudad en turno mañana y turno tarde. Bien. ¿Y después va a estar el mural? ¿También hay de bicicleteada? Sí. El viernes se va a realizar la pintada del mural durante... Es una jornada bien extensa todo el día. Va a ser un mural grande con lo que los chicos hayan... Con los resultados de lo que haya pasado el día martes en el taller. La idea es que todos participen y que quede en un lugar donde ellos puedan verlo, se puedan sentir identificados con lo que han realizado. Y para el día sábado tenemos una bicicleteada que está organizando la Dirección de Deportes. Destaco que estas actividades están organizadas desde la Secretaría de Gobierno, con la Subsecretaría de Desarrollo Social, la Dirección de Deportes y la Subsecretaría... Y el 21 de agosto es la fiesta. Y el 21 de agosto se va a realizar la fiesta del Día del Niño en el Anfiteatro Municipal. Con actividades, con juegos... Sí, con juegos, con actividades. Tenemos el apoyo de la Agencia Córdoba Cultura que nos han cedido un espectáculo. Entonces, bueno, agradecidos a ellos y organizando también otras cosas locales desde aquí. Desde aquí.